Música Estamos aquí en un nuevo capítulo para Cultura General y en esta ocasión venimos visitando aquí al Instituto Conversa para medir más que nada el nivel que tienen los estudiantes aquí y veremos cuál es su reacción a las preguntas que obviamente son muy fáciles, veremos a ver qué tal Acompáñennos Recuerda, vamos a iniciar grabando a este chico ¿Qué tal amigo? ¿Cómo te llamas? Eduardo ¿Crees que te podríamos hacer una serie de preguntas? Cultura General, básica Ok, la primera pregunta es ¿En dónde se firma el Tratado de Versalles y en qué año? Creo que en el 25, 1925 En Versalles, creo ¿En 1925? ¿Seguro? No recuerdo bien, pero creo que sí, a ver Se firma en el Versalles en 1925, dice, ¿no? Un poquito menos ¿En 20 o 23? Bueno, un poquito menos ¿Me puedo esconder? ¿En 18? ¿Profe David? ¿Uno más? ¿Uno más? ¿En 1925? Eso En 1925, se firma el Tratado de Versalles Muy bien, ahora vamos a hacer otra pregunta Un poco más sencilla ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? ¿Alaska? ¿En los puntos? ¿En los puntos? ¿En los puntos? ¿No? ¿Seguro? 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 No, tienes más o menos una idea en tu cabecita ¿No? Bueno, es el Río Nilo, ¿va? Es cierto Ok, la segunda pregunta es ¿Tú ya te hiciste el Papa Nicolau? Pero yo te quería Y me lo hicieron a fuerza ¿Sí? Es fácil ¿Ya te hizo el Papa Nicolau? ¿Estamos de acuerdo? Que el Papa Nicolau es esencial La pregunta a uno de nuestros queridos alumnos Que ya no está con nosotros Desgraciadamente se fue Yo voy a hacer una serie de preguntas ¿En qué deporte se aplicaba Marco? El más que todo Estás en lo correcto ¿En qué año comenzó la Segunda Guerra Mundial? Comenzó el 1 de septiembre de 1939 Terminé el 2 de septiembre de 1945 Muy bien, muchas gracias Aceptó las dos En esta ocasión le vamos a preguntar aquí A un maestro del instituto Para ver en qué tanto sabe Está en clase Pero vamos a ver si nos permite entrar a su clase Buenas tardes ¿Nos permite, profesor? Gracias ¿Qué pasó? ¿Me podemos hacer unas preguntas de cultura general, profesor? Sí Claro, ahí va ¿A qué país pertenecen los cariocas? Los cariocas pertenecen a Brasil A Brasil que están en clase Ok, la segunda pregunta es ¿Cuánto es 19,999 más 1? 19,999 más 1, 20,000 Ok, es correcto Bueno, pues, sí sabe el profesor al profesor de cultura general Es evidente Y muchas gracias Soy el profesor David ¿Puedo hacer una pregunta de cultura general? Sí Muy bien ¿Quién anda en el mundial del 2014? En Alemania Estás en acuerdo Gracias Y concluyen las preguntas Vimos que el nivel del instituto está más o menos Y pues, sí, el nivel de los profesores es bueno, evidentemente Hicimos una serie de preguntas Que pues, desgraciadamente es muy poco el tiempo Pero pues, estuvo muy bueno nuestro video ¿O qué opinas, amigo? Estuvo muy bueno en lo particular Un poco, les falta estudiar un poco más Pongan atención a sus clases Pero en lo general, pues, están bien Y por aquí, por el momento es todo Nos vemos en una nueva... En un nuevo video de este comercial